Hola, bienvenido y bienvenida al vídeo del reto semanal de la unidad 1 del curso Visual Thinking en Educación. Soy Garbiñel Arralde, profesora de bachillerato y autora de este curso. Si eres de esas personas que se ve reflejada en la frase yo no sé dibujar, en esta primera aproximación al Visual Thinking va a ser imprescindible que retrocedas unos años en tu vida y rescates aquellos momentos en los que un garabato junto a una palabra te permitían comunicarte con el entorno. En este curso a la frase le vamos a añadir un desafío. Yo no sé dibujar. ¿Y qué? Vamos a sumergirnos en otro mundo. Para realizar este acercamiento al Visual Thinking lo único que necesitas es un lápiz y papel. Te invitamos a cerrar los ojos y dejar que el lápiz se deslice por la hoja de papel sin buscar parecidos entre dibujo y realidad. Haz volar la imaginación y permite que el lápiz viaje por donde se le antoje. Tus primeros garabatos pueden ser algo o pueden no ser nada, pero habrás dado el primer paso, salir de tu zona de confort. Ahora que ya has dado el primer paso no dejes de practicar cuando tengas ocasión y ganas. Por ahora se trata de disfrutar del dibujo sin necesidad de acercarse a ningún parecido con la realidad. La práctica del Visual Thinking tiene un sustento teórico sobre el que te pedimos que te detengas. En esta primera unidad del curso empieza despacio. Después de leer algunos de los materiales que te proponemos reflexiona sobre el origen y las aplicaciones que puede tener el Visual Thinking en tu vida. En esta primera reflexión sobre el pensamiento visual incluye una definición que seguro crecerá durante el curso y si te animas incorpora algún elemento visual que enriquezca el contenido. Llega el momento de socializar tus aprendizajes. Una vez que tengas la reflexión, públicala en al menos uno de los espacios que te hemos propuesto en redes sociales y presta atención a la retroalimentación que te puedan dar tus compañeros y compañeras del curso.